hola a todos y bienvenidos al último capítulo del curso de photoshop primero de todo espero que te haya gustado que te haya servido y que no haya sido muy pesado y también espero que si te ha gustado le hayas dado algún like a alguno de los vídeos y te haya suscrito al canal porque la idea es hacer más cursos de este tipo para simplemente explicar lo que he ido aprendiendo estos años al final ni soy ningún experto ni nada por el estilo simplemente a base de ir usando los programas pues bueno vas aprendiendo truquillos y todo eso así que en el capítulo de hoy vamos a ver una parte fundamental cuando haces ilustración digital que es cómo exportarlo al final tienes que saber primero para qué quieres esta ilustración ya sea para impresión o por ejemplo para subirlo a la web si es para impresión te recomiendo que utilices en el formato tif que sé que te voy a decir ahora ya que es el que no pierde prácticamente calidad pero el contra que tiene es que pesan una barbaridad los archivos para ello lo podemos hacer en archivo guardar como seleccionaríamos tif le damos a ok y nos aparece esta ventanita de aquí por defecto yo en compresión tengo el z w a ti de entrada te pondrá ninguno vale si dejas esto probablemente tienes que cambiar el disco duro por lo que te va a pesar el archivo entonces si escogemos esta opción de aquí prácticamente no te va a bajar resolución ni calidad pero sí que te va a reducir muchísimo el tamaño del fichero es una cosa que te recomiendo porque al final pesan una barbaridad entonces escogiendo este formato le daríamos a ok aquí me dice que se van a incluir las capas vale ok y tendríamos ya el fichero como podéis ver fichero bastante grande voy a decirte que ocupa 23 megas bueno para no tener prácticamente datos de color pesa bastante otra forma sería en formato pdf si es necesario le daríamos a guardar como y en este caso escogemos pdf le damos a guardar aquí te recomiendo que escojas pues impresión de alta calidad vemos que por ejemplo en el apartado de seguridad puedes ponerle una contraseña si quieres al fichero y en definitiva de aquí no tocaría gran cosa guardar como pdf le daríamos que sí en este caso pasaríamos a 19 megas y vamos a ver cómo queda este es nuestro fichero pdf ni tan mal ahora bien qué pasa si necesitas subir estos archivos o sea si quieres subir esta ilustración a tu web personal para tu porfolio por ejemplo o una red social no es viable subir un fichero de 23 megas te lo digo yo que tengo la web del profesor saitama y cuando subo las ilustraciones o capturas de pantalla para los tutoriales como pase más de un mega en móvil directamente valentísimo incluso en la web ya tengo tiempos de respuestas súper largos eso para el usuario final cuando quiere visitar tu página como tardes tres o cuatro segundos en cargar la imagen se va a ir y necesitas que se abra rápido para ello te recomiendo el formato png o el formato web podemos acceder si le damos a archivo exportar y en lugar de darle a exportar como o exportación rápida nos iríamos a guardar para web aquí si te metes en la pestaña de cuatro copias puedes ver en cuatro formatos distintos cada vez podremos ir cambiando el tamaño que tendrá el fichero final y si pierdo no calidad esto que veis en blanco es porque es la ilustración voy a arrastrar un poco hasta que encuentre la imagen veis aquí por ejemplo escojo la primera de las dos ilustraciones que está pintada como con el pincel y con una textura para que podamos ver si pierde calidad y sobre todo el peso este de aquí primero es el tamaño original 24 megas ni más ni menos está en formato pdf eso sí mantiene las capas y todo pero bueno vamos a ver el siguiente formato gif no me interesa porque quiero que sea una imagen estática le daríamos a jp vemos que con una calidad de 60 prácticamente no noto diferencia y pasamos de 24 megas a medio ni tan mal aquí voy a cambiar el formato gif por ejemplo por png 24 vemos que pasa un mega y medio pero mantiene transparencias este formato de aquí el jp no es decir si ahora quisiera quitarle el fondo blanco a la ilustración directamente se activó la capa de fondo en photoshop y en esta en este formato de aquí en jp se vería con un fondo blanco por defecto es el que puedo escoger aquí en cambio si escojo png ya estás viendo que me aparece la casilla de transparencia por lo que la información del fondo ni la estoy presentando esto va muy bien si quieres encajarlo con transparencia en una web por ejemplo en un en una página en la calle a texto cosas así en cambio el formato png 8 es parecido al 24 pero con mucha menos calidad evidentemente pesa muchísimo menos el fichero pero sí que podemos notar que la imagen no acaba de ser del todo limpia entonces yo te recomendaría o png 24 o jp en este caso si quieres transparencia png 24 que a lo mejor podrías bajar un poco la calidad si no quiere bajar la calidad por ejemplo de él de la ilustración lo que sí que puedes reducir es el tamaño aquí por ejemplo veo que es muy grande puedo ponerlo por ejemplo a 1500 que me haga la relación y ahora vemos que ya está incluso el fichero original pasa 9 megas y este un poquito más de medio mega el png 24 y el jp ya ni te cuento 186 voy a escoger png le daríamos a guardar puedes escoger una ruta y le de guardar ahora aquí tengo justo el tip al lado de 23 megas y png de medio mega se puede apreciar voy a emplear un poquito la imagen para que se vea directamente con el zoom si te das cuenta en la ilustración que es tipo cartoon prácticamente no noto diferencia en cambio en la que tiene como la textura sí que se nota que ha perdido calidad pero claro esta que tiene más calidad para imprimir la veo genial está que pierde un poco de calidad si me reduces de 23 megas a medio la web va a sobrevivir y no va a morir el servidor entonces te recomendaría este fichero de aquí y poca cosa más vídeo cortito pero creo que era fundamental saber cómo exportar yo por ejemplo para las miniaturas directamente exportó rápidamente en png si le das a archivo exportar le doy siempre a exportación rápida como png porque al final es un pim pam pum como lo subo para youtube no hay problema pero si quieres algo más detallado que es una ilustración o una entrega que no lo había dicho si quieres entregar directamente el documento psd que es el formato photoshop simplemente es guardar como y en este caso en lugar de pdf o tip escogerías photoshop que seguramente ya tendrás el fichero guardado porque ha sido trabajando en él en la ilustración durante varios días y al hacerlo de este modo le estás entregando el fichero tal cual con todas las capas eso sí te recomiendo que le eches un vistacillo y que lo dejes ordenado con los nombres unificar capas que más o menos sean parecidas para que bueno si tienes que enviárselo a un cliente que tenga algo de criterio y de orden para poder utilizar el documento así que bueno espero que te haya servido esta elección para poder exportar tus ilustraciones espero que te haya gustado este curso que subido a youtube y si tienes preguntas o tienes alguna consulta o quieres decirme cualquier cosilla o lo dejas en la caja de comentarios en uno de los vídeos o tienes toda la información en la web del profesor seitama que te la dejaré por aquí abajo también así que sin más nos vemos en el siguiente vídeo cursos que no sé qué voy a hacer así que nada chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto